Amantísimo y glorioso Padre que está en el cielo, santo y glorificado Señor, sea su bendito nombre. Gracias Señor le damos en esta hora, porque nos ha permitido Señor el poder estar aquí en este su sábado santo para poder compartir su palabra Señor y para poder estar en comunión con los hermanos y con usted Padre en este su día. Gracias le damos Señor por cada una de las cosas que nos da, por su misericordia Señor, por mantenernos con vida Señor y porque a pesar de lo malo que somos Señor, usted sigue ahí con nosotros con paciencia. En sus manos de amor está su pueblo, sabemos que hay un pueblo Señor que está clamando por predicar su evangelio, le rogamos y le imploramos por ellos para que puedan hacer Señor su voluntad y para que cada día puedan acercarse más a usted. Quédese con nosotros en esta hora, en esta escuela sabática, ayúdenos para que cada día podamos hacer mejor las cosas. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su hijo, amado Cristo Jesús, con perdón de sus pecados. Amén. Feliz Santo Sábado a cada uno de los presentes y a cada una de las personas que se están conectando y que se irán conectando a través del día de la mañana. Nuestra escuela sabática para esta semana es la lección número 7 y nos habla acerca de Mateo 24 y 25, un poco de las señales del sermón que dio Cristo, donde dio las profecías de antes de su venida, señales y aparte que combinó un poco con la destrucción del templo, anunciándolo y vamos a ver un poco en esta temática lo de esta semana. El versículo para memorizar nos dice Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Eso es Mateo 24, 24, que nos habla aquí del gran engaño que iba a haber, no solo a través de que él se iría, sino que más que todo ya hacía a saco en el tiempo del fin. Y es que hoy en día, si nosotros nos ponemos a ver la cantidad de iglesias y de doctrinas y de pastores y de supuestamente profetas y de cristos que han habido desde que Cristo se fue hasta nuestro día, es increíble y más ahora en el tiempo del fin. Y entonces nos dice aquí que el engaño será tan y tan grande que si fuere posible, dice, engañará aún a quién? A los escogidos. Creo que a veces este versículo, sí, lo repetimos mucho, porque yo desde que estoy en la iglesia, desde que nací lo vengo escuchando constantemente, pero no le ponemos la importancia que este versículo tiene, que engañará si fuere posible a quién? A los escogidos. Es que no estamos exentos nosotros del engaño. ¿Y cuál es la única manera de poder estar firmes y que no nos caigamos en este engaño? Pues estudiando constantemente la palabra de Dios con mucha oración, porque el Espíritu Santo es el único que nos puede dirigir. Mateo 24, 25 dice, Jesús revela importantes verdades sobre el fin de los tiempos y sobre cómo prepararse. En un sentido, dice, estos capítulos contienen lo que Cristo enseñó sobre los acontecimientos finales. Al mismo tiempo, al contemplar el futuro más inmediato, él ve la destrucción inminente de Jerusalén, una tragedia de proporciones catastróficas para su pueblo. Acordemos de la mezcla que iba haciendo Jesús y que tanto a veces lo que decía para un tiempo también tenía su doble cumplimiento en el tiempo del fin. Y ya lo veremos porque Elena White también lo deja muy claro. En las palabras dichas a sus discípulos, dice, Cristo no solo les habla a ellos, sino también a sus seguidores de generaciones siguientes, y en especial a los de la última generación, que estará viva cuando él regrese. Jesús no pinta un cuadro bonito, dice, guerras, rumores de guerras, pestilencias, falsos cristos y persecuciones. Esta será la suerte del mundo y de su iglesia, sorprendentemente, o en realidad no. Al mirar hacia atrás, dice, podemos ver cuán exactas fueron sus predicciones. Por lo tanto, podemos confiar en el que para las predicciones que todavía no se han cumplido en la historia ni en nuestra vida, dice. Sin embargo, dice, Jesús no solo advirtió en cuanto a lo que vendrá. En Mateo 25 contó parábolas que si se las atiende prepararán a su pueblo para cuando venga el Hijo del Hombre. Dice, sí, vendrán tiempos difíciles, pero el Señor preparará un pueblo con el que se encontrará cuando regrese. Y sí, Dios dice que ha dejado todo esto de antemano, ¿para qué? Para que creamos cuando suceden, para que nos preparemos, para que no nos agarre por sorpresas. Y es que, en fin, todas las profecías, todo lo que hay en la Biblia es para que no nos tome como el ladrón en la noche. Ya de antemano lo ha dicho. Pues lo he dicho antes, ¿no? Para que cuando suceda. Que crean, crean que pase. Entonces, si es así, ¿por qué muchos, cuando hablamos acerca del tema de la fecha de la segunda venida, vuelven a caer en el velatiorar como ladrón en la noche? Como ladrón en la noche, bueno, ya lo he explicado infinidad de veces, pero como ladrón en la noche, ¿acarrará quién? A los que no estén preparados, a los que hayan hecho caso omiso del regreso de Dios, a los que no les importe, al fin y al cabo. Para ellos vendrá como ladrón en la noche, pero no para los que realmente han estado velando. Es que Pablo lo dice luego claramente. Sí, claro. Dice, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, que hay que entender qué quieren decir las frases que a veces un escritor bíblico dice, comparada con lo que luego otra vez otro aclara, ¿no? Por eso hay que comparar texto con texto y no cogerse solo un texto y de ahí, pues, hacer una doctrina o una idea. Si no estamos en tinieblas es porque el Señor dará conocimiento. Dará conocimiento, claro, y da un conocimiento gradual de acuerdo al pueblo que esté en ese tiempo, al pueblo que esté preparado. O sea, no puede dar la profecía de, aunque ya todo estaba en la Biblia, pero la luz de, por ejemplo, del santuario, ¿por qué no lo dio en el tiempo de la reforma, cuando Lutero, que dio lo de la justificación por la fe? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué no era el momento? Faltaba todavía un buen tiempo. Y los cristianos tenían que vivir con esa esperanza de que Cristo regresaba pronto, ¿no? Entonces, todas las cosas están dadas a su debido momento. No es porque Dios las quiera cegar a nosotros, sino porque es a su debido momento, porque conoce de antemano nuestra condición, sabe lo que necesitamos en los momentos y Él va dando conforme su sabiduría lo vaya creyendo así. En la parte del domingo nos habla de una confirmación poderosa, dice de la profecía. En los últimos días, antes de la muerte de Jesús en la cruz, los discípulos hablaron con Él en el monte de los olivos. Imagínate escuchar a Jesús decir que el templo será destruido. Nadie sabe exactamente lo que pasó por la mente de los discípulos, pero las preguntas que se hicieron más adelante indica que lo relacionaban con la destrucción del templo, con el fin del mundo, claro. En ese momento, los discípulos, claro, también habían pasado ciertas cosas con Cristo en todo su ministerio y su mente aún no podía dimensionar todo lo que iba a pasar. Ni aún no sabían ni siquiera que Cristo iba a morir en la cruz o no se lo creían. No estaban preparados para ello. No, pero ellos tampoco tenían la oportunidad de estar escurriendo lo que Cristo decía para ver que tenía... Que los apóstoles en ese momento tampoco podían estar retrocediendo páginas del Nuevo Testamento, como hacemos nosotros, para buscar la relación de las parábolas que él decía. Nosotros tenemos la suerte de que podemos mirarnos lo que Cristo dijo en ese momento, diez veces comparando lo que dijo en otro sitio, que tiene relación, porque hay muchas cosas que las hemos ido viendo, porque tienen relación con palabras que él había dicho en el Antiguo o en el Nuevo Testamento o en diferentes situaciones. Y ellos no. A veces sí que lo captaban, que decían, y al tercer día se era levantado y luego se daban cuenta de que era él, pero no en todas las cosas, porque claro, todo lo que dijo Cristo, memorizarlo y luego captar la relación que tenían las palabras de él unas con otras, es muy difícil. Si ya nos cuesta a nosotros con la Biblia en la mano, imagínate ellos solo escuchando. Sí, bueno, aunque tenían las profecías. Sí, pero del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no estaba escrito. No, claro, el Nuevo Testamento no. Y las epístolas tampoco. Sí, pero tenían todas las profecías de Isaías, de Jeremías, todo lo que anunciaba que vendría el Mesías en ese tiempo, que también eran, supongo que no sabían leer, no lo sé, claro, eran gente de muy bajo. No eran doctores. No eran doctores, claro. Y quienes tenían que haberles dado la profecía eran los fariseos, los doctores de la ley y lo que hacían... Lo regalaban como a su manera. Sí, sí, a su manera, claro. Entonces, claro, no tenían, a lo mejor, ese gran conocimiento, pero sí habían estado con Jesús tanto tiempo. Ellos arrastraban, pues, las mismas costumbres que tenía el pueblo. Claro, claro. Que vendría un libertador como David, ¿no? Y los libraría de los romanos. Ellos esperaban eso. Por eso, ¿qué le dice Pedro? Señor, no vayas a Jerusalén, que no te acontezca eso. ¿Qué le tiene que decir? Aparte de mi Satanás, claro. Es decir, no entendían lo que Jesús venía a hacer aquí. Hasta, no lo entendieron hasta el aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo. Exactamente. Luego se dieron cuenta. Porque cuando Cristo se va, quedan chasqueados. No esperaban que los dejase solos. Incluso están escondidos por miedo a los judíos en el aposento alto. Y cuando viene el Espíritu Santo, ese miedo se acaba. Así es, sí, sí. Empiezan a salir. Sí, claro. En nuestros días nosotros tenemos más información de lo que había en ese momento. Mateo 24, del 1 al 25. La ciencia se ha aumentado, ¿no? Sí, claro. También esa profecía iba... Sí, las ciencias claman, ¿no? La ciencia se aumentaría. El conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico iría aumentando a través de la historia de la tierra, de lo que quedaba. Nos habla Mateo 24, del 1 al 25. No lo vamos a leer todo. Porque ya lo hemos visto. Va hablando de... Bueno, lo primero que dijo... Bueno, eso que estuvimos diciendo. ¿Veis todo esto? Pues le dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba hablando en ese momento del templo. Y en el fin del mundo también. Todo será derribado. No quedará nada, nada en pie. Será todo removido. Todo lo que pueda ser removido. Y le dijo, y sentándose en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a parte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida del fin del mundo. Y lo primero que Jesús les dijo fue, mirad que nadie os engañe. Fue lo primero que les dijo. O sea, Jesús sabía. Claro, es Dios. Él sabía la cantidad de cosas que vendrían. Él sabía todo lo que iba a pasar. Él miraba, con su mirada miraba, dos mil años después. Y le dijo, lo primero que le dijo, mirad que nadie os engañe. Fue lo primero que salió de su boca. ¿Por qué? Porque el mundo es como es y iban a pasar tantas cosas. Y lo primero que nosotros debíamos de tener en cuenta es que nadie nos engañe. Pues fijémonos ahora que el Señor ha mostrado los seis mil años. Muchos dicen, no, es que Cristo vendrá antes de la finalización de los seis mil años. Mirad que nadie nos engañe. No lo aceptas. Pues cuidado porque vas a ser engañado por no querer aceptar la verdad. Así es. Y mira, después dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. A ver, tomándolo así literalmente como es, vendrán muchos en mi nombre, que yo soy el Cristo. Bueno, de estos ha habido un montón, se los sigue viendo. Llegará el día en que vendrá uno. Llegará, claro, llegará el día en que vendrá uno particularmente. Pero también vendrán muchos que serán cristianos, que dirán tener la verdad, ¿no? Actualmente más en el tiempo del fin. Habrá muchos que, bueno, vamos a extrapolarlo a nuestro tiempo y a los adventistas, ¿no? ¿Cuántos hay de pastores, de predicadores que van diciendo y supuestamente viene en nombre de Cristo? Tienen la verdad y ¿qué pasa? Que se dice un poco de verdad, se dice verdad con un grámito ahí de error. Entonces ya están engañados. Ya entonces esa advertencia que dio Dios, mirad que nadie los engañe, está ahí tan latente. ¿Por qué? Porque dentro del mismo pueblo, llamado pueblo de Dios, habrá esos engaños. Y ninguno de nosotros estamos exentos de caer en esos engaños. ¿Y cuál es la única manera? Pues remitiéndonos a la palabra de Dios. Con humildad, con oración. Porque si no, pasará que también seremos engañados. Y al final culminaremos con el gran engaño, que ya sabemos cuál es. Esto me hace pensar mucho en por qué le pusimos el nombre del gran engaño a todo el ciclo de conferencias. La verdad es que no nos lo planteábamos bajo el prisma de la palabra misma de Jesús, diciendo mirad que nadie os engañe. Pero claro, es algo que ya llevamos dentro, ¿no? De saber que en el fondo la salvación dependerá de si nos dejamos engañar o no. Porque en el fondo es eso, dejarnos engañar. Claro, claro. Sabiendo la verdad o pudiéndola conocer, ¿no? Y como decimos, el gran engaño es la consumación de todo. Cuando aparezca Satanás mismo haciéndose pasar por Cristo. Claro, y pensar que, bueno, no solamente todas las religiones están actuando y están preparando un pueblo para ese engaño. Si nosotros empezamos a ver todas, 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 llámese el Islam, llámese el Budismo, la misma protestantismo de hoy en día, hablando de Nueva Era, todos, 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 absolutamente preparando a un pueblo para recibir a quien, al falso Mesías. Y la desgracia que no solamente ellos están preparando, sino que el mismo pueblo llamado adventista, el que no quiere llegar a profundizar y entender la verdad, también está preparando un pueblo para ese gran engaño. Es que, bueno, ya veremos en la parábola de las diez vírgenes. Porque el mensaje que se tiene que estar abrazando hoy, el mensaje de verdad presente, se está rechazando. Entonces, ¿qué están haciendo? Preparando a un pueblo para la culminación final. Y ahora puede haber gente que, escuchando, te diga, ¿y cómo? ¿En qué? Bueno, es que básicamente, los que estamos siguiendo las noticias, nos damos cuenta como lo que está aconteciendo, por ejemplo, en Jerusalén, en la zona de Israel en concreto, con el traslado de la embajada de Estados Unidos, y todo lo que está provocando, todos los comentarios que hay al respecto y demás, apuntan a que la gente ya está creyendo que va a aparecer un Mesías. Pero eso lo creen todas las denominaciones judías, cristianas, etcétera. Lo malo es que luego, por parte adventista, esto se desestima como si no tuviese nada que ver absolutamente con nada. Y entonces se quedan fuera de marco. O sea, no saben en qué marco histórico están viviendo. De hecho, ya lo veremos en la parte de la abominación desoladora. Ignoran la preparación para ese gran engaño. Sí, totalmente ignoran eso, la preparación, claro que sí. Bueno, lo mismo pasa con Daniel XI, ¿no? Claro, es que todo reside allí. Al querer tirar por tierra a Daniel XI como literal, no solo parte espiritual, ya están perdidos. Ya no saben en qué contexto están. A partir de aquí, todo lo que está aconteciendo, ellos no lo encajan por ningún lado. Y, por desgracia, el mundo evangélico en general y el mundo judío, lo enmarca en una serie de profecías tan mal aplicadas como se puede, pero que si lo lees sencillamente por arriba, da la sensación de que es verdad, que se están cumpliendo absolutamente todas en ese contexto de lo que está aconteciendo allí. Fijaos, es importante saber la profecía y saber qué quiere decir realmente y cuándo enmarcarla en su contexto, cuándo toca, porque de lo contrario, toda esa gente va a ser perdida. Y unos por un lado y otros por el otro. Sea como fuere, todos caen en un gran engaño. Porque los que ahora, adventistas, creen que esto no tiene nada que ver, etcétera, etcétera, y que Jesús puede venir antes de los 6.000 años, etcétera, van a caer precisamente en ese engaño. También creerán que Satanás es Jesús, porque estarán totalmente despistados. Sí, exactamente. Es triste, pero debe de ser muy triste para Jesús. Jesús, porque ha habido tanta luz, tanta luz, y que al final, bueno, él ya lo sabía, pero al final de la historia, pasar a esto, con tanto que ha derramado él, con tanto conocimiento, que se esté totalmente el pueblo desviando de lo que debería de estar haciendo. Yo pienso, bueno, y debe de ser así, que debe de ser muy triste para él. ¿Por qué? Porque hay un rechazo totalmente a la verdad, un odio. Porque cuando escriben, y tú empiezas a decir estas cosas, y ves que los mismos empiezan a escribir, y le ves una rabia y un odio contra supuestamente tu hermano, contra supuestamente el que, mira, estoy tratando de sacar, pero un odio, no te lo dice de una manera, sino que con una rabia que demuestra realmente qué es lo que hay ahí, quién está detrás de esa persona. Bueno, es que a mí, a ver, a mí me sorprende, no deja de sorprenderme ver cómo prácticamente estamos en un punto en que la totalidad del mundo se está dejando engañar, si es de una forma o de otra, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que después de seis mil años de historia, el carácter humano debe estar ya tan fundido que realmente caen estos engaños, ¿no? Porque es que mires donde mires, hay un engaño por ahí, ¿no? Y la gente se deja arrastrar por ellos, ¿no? A mí me sorprende que la gente no use la lógica para hacer un dos más dos son cuatro, ¿no? No, no. Y la Biblia es algo lógico y sorprende muchísimo, ¿no? Debe ser que estamos ya casi fundidos, ¿no? Claro, lo triste hoy en día es que, claro, el mundo está llegando a un punto, a un clímax, es muy fuerte, ¿no? Las personas, hay tanto, tanto, tanto en nuestra sociedad, hay tanta barbaridad que pasa, que la gente cada vez cuesta más encontrar gente que esté centrada, gente que realmente tenga un discernimiento claro, ¿por qué? Bueno, entre la comida que comemos, entre lo que respiramos, entre lo que vemos, entre los que escuchamos, es que todo contamina. Entonces, claro, el diablo ha hecho toda esta jugada para que el discernimiento del ser humano, actualmente en este tiempo, quede nulo. Quede nublado. Nublado, totalmente, todo, no, no, es que ya es muy difícil distinguir la verdad del error, ¿por qué? Porque no hay ese discernimiento, ¿por qué? Porque nuestra mente está totalmente dañada por tantas cosas. Entonces, encontrar hoy en día un equilibrio mental, mira que está haciendo como buscar una aguja en un pajar, y cada vez lo vemos más. Sí, porque, a ver, puede pasar que una persona no conozca la Biblia, lo que es sorprendente es que cuando a una persona se le explica una profecía, como puede ser la de Daniel, se quede igual, o sea, que se quede absolutamente igual, ¿no? Y eso no le haga ni moverse ni un milímetro para poder entrar en reflexión de a ver cómo es posible que alguien haya podido describir eso, pues hace 1.500 años, 2.500 o 3.000 años, ¿no? Bueno, esto te da una muestra clara de que realmente al mundo le pasa algo, le pasa algo, ¿no? Hay algo raro, ¿no? Es que quien no lo ve, yo no sé en qué mundo vive. Realmente, quien hoy en día no ve para dónde está yendo este mundo, es porque realmente está ciego o realmente ya al cerebro no le da para más, porque estamos viendo las cosas que están pasando, estamos viendo el desamor que actualmente hay en este mundo entre los mismos seres humanos, es que es brutal, brutal que al lado tuyo pueda pasar, yo qué sé, estén haciendo lo que sea con alguna persona y te da igual, te da igual, o sea, lo ves como que no sé, no están haciendo nada. Entonces, claro, ya lo dice aquí Jesús, a causa de todo esto el amor de muchos se enfriará, que ya es una profecía en sí, todo lo que está pasando, pero que te duele que a veces de tanta cosa que vemos y a uno ni se inmuta, de tantas muertes, de tantas, lo ves y, hombre, otro más. No debería ser así, no debería ser así, porque, claro, los que conocemos todo esto y los que sabemos lo que pasará y que supuestamente el amor de Cristo está en nosotros, no deberíamos de actuar de esa manera tan indiferente como lo está haciendo hoy en día el mundo. En la parte del lunes nos habla de resistir hasta el final y es que hay que tener mucha fuerza y mucha entereza para aguantar hoy en día y para aguantar hasta el final. Pero, ¿cómo se consigue esa fuerza, esa fortaleza para estar de pie ante todas las cosas que están pasando hoy en día? Bueno, aquí ya nos habla de Mateo 24, 9, que nos dice, estoy relacionándolo siempre con el tiempo del fin, pero yo lo voy ampliando un poquito más a esto, nos dice, entonces os entregarán para ser burlados y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones, ¿por causa de quién? Por causa de mi nombre. A ver, si actualmente, con las cosas cotidianas que nos pasan de la vida, puede ser, yo qué sé, cosas que nos pasan personalmente o cosas que pasan a nivel de trabajo, a nivel de familia, a nivel de lo que sea, nos cuesta mantener esa interesa, ¿no? Nos cuesta estar firmes y decir, seguir adelante. Y cuando vengan los problemas graves, y cuando por nuestra fe vengan y nos quieran matar, o nos quieran encarcelar, o nos quieran torturar, o lo que está diciendo aquí, llegará a un punto, ¿no? Y ya lo compara con Apocalipsis 3, del 1 al 17, que habla de que, de todo esto, de la bestia, todo lo que hará, ¿no? Pero, ¿qué haremos si actualmente no podemos con nosotros mismos? ¿Qué haremos en ese tiempo cuando estén delante de nosotros y tengan alguno de un hijo, un hermano, padre o madre, y digan, mira, si tú no desechas tu fe, aquí mismo le hago lo que sea. Yo me pongo en ese punto y digo, jolín, señor, es que no nos imaginamos, no lo pensamos, no llegamos a vislumbrar lo que será en ese momento. Bueno, ya la misma Elena White dice, ¿no? Que cuando estemos en ese momento, pensaremos y diremos, es que si hubiese pensado que todo esto me hubiese traído lo que hablaba esto, no lo hubiese hecho. O sea, incluso en ese momento, cuando estemos sellados, la angustia de Jacob, ¿no? Vendrán a nuestra cabeza muchas cosas. Yo me quedo a veces sin, digo yo, señor, ayúdame, porque por mí, actualmente, si lo pienso y me lo imagino, no podré, no podré. Es que, entonces, ahí es donde actuará, ¿quién? El Espíritu Santo. Es que es el único. Sin él no podemos hacer nada. Es el único. Sin él no podemos, pero ni mover un dedo, porque es quien nos da la fortaleza, ¿no? ¿Y nos estamos preparando ya día a día para eso? Claro, claro. Eso debería de ser así, desde luego, prepararse el día a día para poder llegar a ese momento. Pero que uno lo ve y ve que es difícil. Por eso dice aquí, resistir hasta el final, cuando todo el mundo esté en contra tuya, cuando tú seas el malo de la película, que en realidad son los buenos, pero cuando tú seas el malo de la película, que todo el mundo esté tan enajenado por los engaños de Satanás, ¿no? Y te miran como un bicho raro. Bueno, ya de por sí ya nos miran como un bicho raro. Pero más. Pero en este caso, tú serás el culpable de todas las desgracias que están aconteciendo en el mundo. A mí me dicen catastrofista, ¿eh? Y mira que... Bueno, pero... Para eso estamos, para prepararnos, para demostrar de que nosotros hablamos de las catástrofes porque, como dice, como ha dicho él, nos llaman catastrofistas, pero hay quien las provoca y todo eso se puede demostrar que realmente la culpa no es nuestra, la culpa es de quién es. O sea, lo que pasa que, claro, hay quien le da rabia porque el tiempo se le acaba. Pero más que miedo a que lleguen estos momentos de persecución, lo que hay que tener es miedo de perderse para siempre. No, claro, desde luego. O sea, hay que ser valiente, hay que... Que nos mire como un bicho raro, pero si de eso ya hace tiempo que nos miran como un bicho raro. ¿Por qué? Porque la gente es ignorante y cuando escucha hablar de algo que no le suena, que le suena chino, pues te miran con cara de... Vamos, de... Cara rara, con la que tienen, vamos. Pero que, de hecho, es que no tenemos otra opción. Es que no tenemos otra opción. Ya la vida misma al día a día nos va poniendo a prueba porque a veces habla, depende qué cosas, la consulta del médico, donde sea, dice, mira lo que ha pasado. Y tú, dice, y ya pones ahí una semilla y de ocho personas uno te dice, ostras, pues sí, es verdad, los otros te miran con cara rara. Es que, da igual. Bueno, y esas ocho personas son de tu mismo barrio que te los vas a cruzar en la pescadería, aquí, allí, o donde sea, ¿no? Y dice, mira este. Bueno, pero que digan lo que quieran de ti. No, claro. A ti lo que te tiene que importar es lo que piense Dios de ti. Y que tú estás mejorando y que tú te esfuerzas y que tú le sigues. Si es que ya hace tiempo que nos persiguen. A mí al menos, a vosotros no sé, pero si nos persiguen es porque algo no hacéis bien. Pero a mí me pasan barbaridades. Mira, estuve en Nicaragua y estalló una rebelión allí. 25 ya van por 50 y pico muertos. Y me pasan cosas rarísimas también. No, desde luego, claro. Y la gente me critica. ¿Por qué? Porque lo que yo hago al igual solo quieren ver lo malo. Solo quieren ver lo malo. No ven el que yo al igual tengo o intento tener a Cristo 24 horas al día en mi cabeza y el rato que no lo tengo digo, ¿por qué me ha pasado? Que ahora he estado durante muchas horas y he estado como alejado de él y sin darme cuenta. ¿Qué es lo que ha hecho alejarme? Y me intento esforzar y me intento mejorar e intento estar en oración y en comunión con él. Eso es lo que me importa a mí. Todo lo otro, para todo lo otro Mastercard, ¿no? Como dice el anuncio. O sea, es que Cristo es nuestro único salvador. Y hasta ahí lo que los demás hagan si es que el miedo es no llegar y no estar preparado para esas pruebas. Pues es que ese es el problema. No, pero el problema no. El problema es no tener presente de que tenemos que estar en ese camino. Ya, no. Si las cosas van mal y vemos cosas de que nos persiguen y tal, es que las cosas van bien. Es que algo lo estamos haciendo bien. Por eso es que no tenemos que estar preocupados. Lo tenemos que ver como algo normal. Si es que estamos avisados por el mismo Señor. Bueno, y hay persecuciones de todo tipo también. Claro. También hay mentalidades ahora y creencias que dicen que si tú te obsesionas en un pensamiento y mucha gente se obsesiona en ese pensamiento, pues eso va a suceder. Entonces te dicen que no lo hagas. Entonces, ¿hasta qué punto eso no es ser culpable de lo que pasa en el mundo? Sí, sí, sí. O sea que eso ya es la base para lo que va a pasar luego, ¿no? Y luego sí que es verdad que hay muchas persecuciones de todo tipo, ¿no? Hay personas que están preparadas para un tipo de persecución. Dios sabe lo que pueden aguantar. Y otras personas con menos de lo que Rafa habla porque su historia es impresionante porque la verdad es que el que la conozca un poco pues realmente es para caerse al suelo solo de escuchar un 10%. Pero sí que hay personas que, bueno, personas que vivimos en otra realidad quizás, en otro ámbito, pero que, bueno, tenemos una persecución que es quizás más interna, más subjetiva, más de que nadie se entera, ¿no? Es una cosa más más sutil, ¿no? Más en tu propia, quizás en tu propia familia, en tus propios contextos de amistades, etcétera, ¿no? Y ves que no puedes expresar todo lo que deberías expresar porque puede ser que se alejen si hablas demasiado, puede ser que entonces tú hay un toda una serie de cosas, toda una serie de situaciones que quieras o no forman parte de la preparación para esos momentos donde realmente habrá una persecución o una muerte, ¿no? ¿Tú querías comentar algo? Ahí se ha caído. ¿Se ha caído? ¿Se ha caído? A ver, se ha caído. Bueno, a ver, si no se ha caído. Yo me sonreía un poco cuando se hablaba de esto del catastrofismo porque recuerdo que en la iglesia había hermanos que como nosotros hablábamos de profecía que vosotros sois alarmistas, sois catastrofistas y haréis que por vuestra actitud nos persigan, ¿no? Es decir que exacto, nos damos cuenta que en vez de predicar el mensaje que hay que predicar no es o no porque eso puede traer problemas, ¿no? Cállatelo, mejor que estemos en paz. Por eso me sonreía, ¿no? Porque dices qué triste es que hay hermanos que no lo ven así, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, y que también en sí sí que hay catastrofistas. Hay personas que van lo multiplican todo por mil, claro. Y gracias a ellos pues mira, nos colamos todos en el mismo, en el mismo... Sí, exactamente, exactamente. ¿Y cuál es la forma de resistir hasta el final? Aquí hay una pequeña cita que quiero leerte de pasar a la próxima parte que dice Lena White. Solo los que se hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. La verdad es bíblica. La verdad es bíblica. Las verdades. Que lo aclara. Las verdades. Solamente los que se hayan fortalecido con qué. Con la verdad. Pero sí que has leído la Biblia, pero por ahí pones un poquito de error interpretándola no como se debe, ¿qué pasa? Es como no leerla. Sí, sí. Ya estás en ese... en esa sentencia, ¿no? Porque solo, dice, solo los que se hayan fortalecido con la verdad, con las verdades de la Biblia. No, no está claro que tenemos un examen y no es el libro del examen. Solamente. Solamente podremos llegar a ese final. ¿Por qué? Porque conociendo la verdad es como sabemos qué es lo que va pasando en cada momento y es como estamos preparados para afrontarlo porque de otra manera no, no, no podremos. En la parte del martes nos habla de la... Estuvimos comentando un poco antes de empezar la escuela sabática. De la abominación desoladora. En su gran discurso dice sobre el tiempo del fin, Cristo llama la atención sobre la abominación desoladora, una imagen del libro de Daniel. Eso nos dice Mateo 24, 15 Por tanto dice cuando vieréis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel que estaba en el lugar santo el que lea entienda entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén en el campo no vuelvan atrás para tomar su ropa y empieza la lista, ¿no? Y aquí la... la... la lección bueno, la escuela sabática nos va haciendo un poco de explicación acerca de la abominación desoladora a su forma, ¿no? Y dice estos dos versículos aclaran que la predicción de Jesús incluye en un sentido más inmediato dice la terrible destrucción que vendría sobre Jerusalén en el año 70 cuando Roma pagana destruiría no solo la ciudad sino que también en el tiempo sagrado sin embargo dice hay un segundo cumplimiento de esta profecía en la que los acontecimientos más inmediatos como la destrucción de Jerusalén constituyen un tipo de eventos futuros del tiempo del fin Cristo vio en Jerusalén dice un símbolo del mundo endurecido de la incredulidad y la rebelión y que corría presuroso al encuentro de los juicios retributivos de Dios la abominación desoladora bueno más o menos nos va diciendo aquí habla un poco de lo que pasó en el año 70 la destrucción del templo cuando la Roma pagana pues con el general Tito invadió Jerusalén se colocó ahí y bueno hicieron lo que hicieron pero si nosotros vemos más para allá bueno Elena White nos habla de que en esa destrucción en ese punto en eso que pasó hay un doble cumplimiento de lo que pasaría en el tiempo del fin y no solamente en tanto en la forma espiritual como nos deja entrever la lección de esta semana y como muchos de los de los renombrados pastores adventistas teólogos hablan de que en sí eso es esa parte espiritual del que el mundo estará así de que la destrucción y que en sí pues por ahí va lo de lo de lo de la iluminación desoladora pero no pero no eh nadie o casi nadie excepto los de la vieja escuela como dicen habla sobre lo que lo que pasará de manera literal ahí actualmente y lo que está pasando en Jerusalén que lo comentaba Víctor no que muchos toman todo esto solamente como una forma espiritual pero la literalidad de 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 estas profecías se deja en un lado y que pasa con eso pues que estamos perdidos en el estamos en el limbo de lo perdido estamos en un en uno de estos ojos negros ahí flotando porque no entendemos absolutamente nada y vemos lo que está pasando en Medio Oriente vemos lo que está pasando con Daniel 11 versículos finales todo lo que está pasando que es tan claro pero que es tan claro que no que 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 hasta un ciego lo puede ver pero no el pueblo adventista no eso nada que ver con el tiempo en fin eso casualidad no que esté pasando lo mismo que está diciendo la Biblia entonces que perdemos el punto hacia donde vamos perdemos en que tiempo estamos y que eso del tercer templo de Jerusalén hombre eso es una burrada total lo lamentable es que los pioneros adventistas y mostramos escritos sobre ello ya hablaban de la crisis por causa del petróleo que vendrá a nivel mundial de las guerras que eso implicaría y todo basado en los mismos textos que hemos citado siempre qué ha pasado para que toda esa interpretación haya cambiado drásticamente pues bueno ha habido la actuación de unos señores infiltrados que han actuado muy bien y los otros que han dejado infiltrarse y que han dejado que se cambien las cosas hasta tal punto que ahora el que diga lo que decían los pioneros pues está tontado sí 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 o sea lo han tergiversado absolutamente a la perfección y lo más triste es que muchos adventistas tienen la posibilidad de conocer esto y no quieren no quieren y si ven algo siguen amarrándose a lo que les han contado y lo dan como cierto absoluto dices ¿cómo puede ser? ¿dónde está el entendimiento? ¿se lo han bebido? mi pueblo se perdió por falta de conocimiento por haber rechazado el conocimiento mi pueblo se perdió dice Oseas y está siendo literal literal la mayor parte de adventistas se van a perder ni uno de cada 20 dice Len White y es que es obvio es evidente están rechazando la profecía en su cara cuando todo se está cumpliendo y lo quieren seguir negando y encima pisando a los que dicen la verdad porque pisan la verdad y a los que lo dicen Bueno y no sé si lo habéis comentado porque he llegado un poco tarde pero cuando dice los que viven de Judea los que estén en Judea huyan a los montes no en el agua lo relaciona también con lo que deben hacer las personas que están en la iglesia y que no ven que se esté diciendo la verdad lo relaciona con el momento en el cual tendremos que salir de la iglesia para poder seguir defendiendo la verdad y poder seguir progresando en Cristo lo dice así no lo dice con estas palabras como lo estoy diciendo ahora porque no recuerda exactamente la cita pero dice eso que para poder ser fieles tendrán que salir y aquí Judea también tiene la connotación de la iglesia entonces fijaros como en la situación en la que nos pone que es que cuando la abominación desoladora en la situación que estamos viviendo con Jerusalén como centro de atención con todos los ejércitos alrededor de ella queriendo atacarla toda esa situación solo nos lleva a pensar que es el momento que tenemos que tomar decisiones si estamos dentro de la iglesia porque ahí está escrito el agua lo dejó escrito y está asociado con estos textos y claramente hay una abominación pues la abominación es una apostasía en medio de de eso de lo de lo que fue realmente la verdad hay un rechazo a la verdad brutal hoy en día que la forma de cómo se rechaza que no solamente es que mira no estoy de acuerdo y ya está pero te atacan de una manera impresionante es que no es normal claro y solamente podemos ver la mano negra detrás de todo ello al enemigo pues chinchando a aquellas personas para que vayan en contra de esa verdad y menos personas pues puedan verlo con esa con esa oposición si alguien no tiene nada más que comentar en esta parte hacemos a la próxima ¿qué más? bueno aquí está el completo de los signos ¿cuál? esto que te usa ¿le? ah sí lo leí ¿ahí de verdad? sí, sí, sí sí, sí no es 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 espantoso ver cómo bueno y si nosotros extrapolamos esto bueno vamos a unos dos mil años atrás casi unos dos mil años atrás unos dos mil años atrás depende de donde se esté ¿qué pasaba con el pueblo del pueblo judío de los fariseos pues cuando Jesús vino no tenían ahí la profecía delante no estaban viendo al hijo de Dios y que lo sabían que era así ¿y qué hicieron? lo mataron quitárselo de en medio o sea si en ese momento había una evidencia tan clara y un rechazamiento brutal que aún viendo aún sabiendo que era verdad mira lo quitaron de en medio porque para mis intereses no me va bien hoy en día pues no es lo mismo lo que está pasando eran satánicos eran satánicos dominados dominados totalmente por el enemigo estaba la profecía con la tradición ¿no? todo solo ellos podían interpretar solo ellos tenían el el conocimiento y y la venia de Dios para interpretar eso y para decir si era o no era cierto y hoy en día pues ¿qué pasa? solo los teólogos tienen la capacidad de decir si esto es verdad o no ah no si no lo dice el pastor tal cual que está por ahí arriba entonces yo no lo creo no es así la iglesia católica dice que solo un cura puede en cambio la iglesia dice que solo los teólogos solo los teólogos pueden o si no lo dicen literalmente con las acciones ya los dejan entrever que es así entonces es una descarada repetición de la historia total entonces ¿qué podemos esperar? si en aquel tiempo tenían a Jesús ahí y lo rechazaron y hoy en día claro que harán lo mismo el miércoles nos habla de de las diez vírgenes ya todos estamos bueno ya todos hemos leído esta parte de las diez vírgenes vamos a volver a leer porque yo lo estuvimos comentando un tiempo con Víctor y yo no me acuerdo se lo comenté yo no me acuerdo si se comentó me parece que sí pero que leí una cita aquí no me acuerdo si la leímos de Nahuay donde habla de de esto de la parábola de las diez vírgenes claro hay un cumplimiento parcial en el clamor de medianoche cuando cuando hubo el chasco que también se aplica se aplica a esto pero hay un cumplimiento también para el tiempo del fin vamos a leer la parábola de las diez vírgenes para que vayamos viendo lo bueno lo interesante que ya yo sé más o menos lo comentó al principio entonces dice en el reino de los cielos el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco de ellas eran insensatas las insensatas dice tomaron sus lámparas no tomando consigo aceite más las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo dice cabecearon todas y se durmieron bueno el contexto de las diez vírgenes bueno lo ponemos al hoy en día lo que es el pueblo de Dios no los prudentes y las insensatas que en un sentido todas se durmieron no fue que las prudentes estaban siempre así con los ojos abiertos no también se durmieron también cabecearon también estuvieron un tiempo más o menos perdidas por así decirlo no poniendo un poco de 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 ejemplo pero dice que que pasó después y a la medianoche dice fue ido fue oído un clamor y aquí viene el esposo salir a recibirle y vamos a ver lo que dice Elena Huay acerca de de esa parábola bueno después continuaremos pero me quiero quedar en esa parte y a la medianoche fue oído un clamor y aquí viene el esposo salir a recibirle todos los que esperan al esposo celestial están representados en la segunda en la parábola como dormido dice porque su señor demoraba su venida pero los prudentes se despertaron dice porque el señor demoraba su venida demoraba en qué sentido es la apreciación es la apreciación claro no conoces el mensaje claro se viene predicando de que Jesús viene desde hace cuándo desde que se fue y aparentemente ha habido una demora porque claro predica bien Jesús va pasando los años pasan los años y no pasa no viene entonces a la apreciación humana hay una demora mira se ha demorado y Elena Huay más o menos lo decía también para su tiempo pero las prudentes dice se despertaron ante el mensaje de su aproximación respondieron al mensaje no perdieron todo su discernimiento espiritual y se pusieron en acción ¿cuál mensaje las despertó? pero más precisamente ¿cuál? dice pero los prudentes se despertaron ante el mensaje ¿de qué? de su aproximación y aquí viene el esposo salida a recibirle entonces hay un mensaje que hace despertar a las que están dormidas ¿cuál? y en este caso si lo aplicamos hoy en día ¿cuál es ese mensaje? cuarto ángel el mensaje de los seis mil años el mensaje de su aproximación porque las señales siempre han estado claro, claro ya en los tiempos de los discípulos si comiente porque si no va las señales han estado incluso ya desde los tiempos de los discípulos ya entonces comenzaron a salir falsos cristos y había guerras etcétera pero claro hay un mensaje especial que despierta al pueblo y al que aún no es pueblo claro también es el mensaje de los seis mil años que dice cuándo culminan y cuándo viene el esposo y aquí lo dice ella claro es el mensaje de su aproximación ¿cómo sabes que algo se aproxima? porque sabes cuándo viene ¿no? quizá quizá los los engaños de Satanás nunca habían estado tan profundamente denunciados como ahora también ¿no? porque ahora se saben cosas sobre cómo trabajan las sociedades secretas cómo manipulan todo que no sé si la gente del pueblo jamás pudo acceder a este tipo de mensaje ¿no? y ahora pues este mensaje está despertando también gracias a Dios a mucha gente ¿no? así así es es que no sé yo lo veo tan claro así leyéndolo es que es muy claro anteriormente no lo veía claro porque claro no no estaba preparada para ese momento pero ahora no habíamos oído el mensaje y ahora y lo vemos y si y si bueno me puse a buscar un poco pasa que Víctor ya dará un tema acerca de aquí viene el esposo ya lo ampliará pero yo me puse a buscar un poco la palabra viene aquí viene en el estrón sus raíces y todo y todo el tiempo las palabras que me van saliendo es de descubrir fijar una luz brillar un mensajero y todo el tiempo todas las palabras van rondando en eso descubrir descubrir fijar algo una luz brillante me salía también algo que iba como el alba que se iba acrecentando bueno ya si Dios quiere pues ya presentará un tema de eso pero es muy interesante porque como en en esa en esa frase nos da mucha luz referente a a lo que hoy en día estamos estamos hablando entonces dice todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas dice y las insensatas dijeron a las prudentes danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan mas las prudentes respondieron diciendo no no sea que no haya suficiente para nosotras vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras entre tanto que ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban apercibidas entraron a él a las bodas y se cerró la puerta se cerró la puerta dice y después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos pero él respondió dijo de cierto os digo no os conozco ¿por qué? porque tuvieron el mensaje de la verdad ellas también y aquí lo dice pero ¿qué hicieron? ¿por qué? porque no se no se alimentaron ¿con qué? con el aceite no proveyeron del aceite ¿de qué? del espíritu santo fueron haciendo sus cosas y mira y cuando vino el mensaje de aproximación que aún tenían tiempo porque se lo estaba dando ahí porque aún faltaba ese lapso para que viniera el esposo no no quisieron aceptarlo no pudieron bueno claro no pudieron porque no se habían preparado con antelación entonces querían de las otras danos 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 y ya no podían rechazaron el espíritu rechazaron el espíritu porque se creían que bueno esto es el fin del tiempo de gracia ya no hay ya no hay es justo practicando justicia y de hecho rechazar el espíritu santo es un pecado que no puede perder así es el sellamiento eso también sí 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 también son muchas cosas el mensaje del tiempo final que viene Cristo relacionado con el sellamiento relacionado con el tiempo dentro del tiempo de gracia para la iglesia es con la ley dominical todo está ahí si es que esta parábola es brutal todo la profunda la analiza bien y es brutal claro aquí no podemos hacerlo pero y la causa de rechazar el espíritu santo también claro claro cinco vírgenes que dicen que sí más el que les avisa seis y el que viene siete sí hay mucho mucho de donde sacar mucha tela que cortar en esta sí en esta en esta parábola y es impresionante cuando te pones a analizar las cosas así de esa manera es increíble es que la palabra de Dios tiene estas cosas que de algo puedes y si conociera el idioma hebreo ya esto es impresionante por eso es que ella habla de que tendrá su pueblo en el pueblo judío el tiempo al fin que conoce todo esto de antemano sabe el idioma y que será una pasada despertarán a muchos sí el problema es que cuando se habla de esta parábola la gente normalmente no se plantea nunca esa voz no 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 oye una voz pero ni se plantean si será Dios el que habla directamente diciendo el día la hora o de dónde sale esa voz como no se plantean esto normalmente solo se centran en las vírgenes pues pasa lo que pasa siguen centrarse de nada sí 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 porque yo antes cuando lo explicaban a veces lo explicaban en iglesia y aquí viene el esposo es que ya venía Cristo pues entonces salía a recibirle pero viendo lo que lo que lo que como se va explicando la parábola es ese mensaje que la despierta una van a buscar aceite y en ese lapso de tiempo entre que él viene hay un tiempo hay un tiempo hay un tiempo ¿por qué? porque ese mensaje y como habían reservado ese aceite ellas ahí lo tenían porque se habían dormido pero tenían un aceite extra pues pudieron dice aquí tuvieron ese discernimiento religioso hubo un discernimiento pero ¿por qué? porque Dios conocía sus corazones y porque de antemano ya se habían preparado eran personas habían sido personas sinceras que no habían cortado nunca el vínculo con el Espíritu Santo ¿no? tú puedes ser ignorante pero sincero en tu búsqueda ahí estás a tiempo todavía de recibir la verdad pero si eres altanero y cuando se te dice pues la rechazas sin más pues entonces pierdes esa conexión ¿no? así es aquí hay una cita al final de la de la lección de este día dice el Espíritu el Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento implantando en él una nueva naturaleza pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se contentaron con una obra superficial no conocen a Dios no han estudiado su carácter no han mantenido comunión con él por lo tanto no saben cómo confiar cómo mirar y vivir su servicio a Dios degenera en formalismo no saben cómo confiar cómo mirar y cómo vivir ¿por qué? porque no tienen realmente un conocimiento de Dios porque no se han empapado de la vid la vid verdadera otra cosa que quería comentar que como hoy en día sale tanto bueno hablando del llamado pueblo de Dios mensajes que hoy en día la verdad presente es el mensaje de la justificación por la fe lo que se rechazó en 1886 y te lo lee te lo lee te lo lee cuando sí es que es así y cuando en la parábola de las diez vírgenes estamos viendo que hay un mensaje ¿no? mensaje de aproximación no dice un mensaje de que la justificación es algo que de antemano ya lo sabemos ya lo tendríamos que tener asimilado ya lo tendríamos que tener asimilado a este tiempo desde esa época ya lo tendríamos que tener asimilado las que estaban todas dormidas con eso asimilado pásale el micro porque es que la gente no escucha estaban todas dormidas con eso y asimilado claro ya tenía un conocimiento no quiero decir que es la leche de que es la leche de que es la leche no que es el alimento el alimento es el alimento es la leche el alimento sólido viene luego si no se durmieron porque con el aceite preparado porque porque todo lo que ya tenían que haber aprendido estaba aprendido y habían aprendido a caminar con él estaban en la brecha digamos entonces cuando despiertan siguen el camino que habían dejado lo aceptan con sinceridad esto es es que lo quiero abrazar porque hay un discernimiento voy a terminar de leer la cita esa de Elena Wai que hablaba de me quedé hasta su experiencia dije su experiencia religiosa se rebusteció e incrementó al aferrarse a la gracia de Cristo y pusieron su afecto en las cosas de lo alto comprendieron donde estaba la fuente de sus recursos y apreciaron el amor que Dios les prodigaba abrieron su corazón para recibir el Espíritu Santo por el cual el amor de Dios fue derramado en su corazón arreglaron y encendieron sus lámparas las cuales proyectaban constantes rayos de luz a las tinieblas morales del mundo glorificaron a Dios dice porque tenían aceite de la gracia en su corazón e hicieron la misma obra que su maestro había hecho antes que ellos fueron a buscar y a salvar a los que estaban perdidos se despiertan y que hacen pues lo mismo que su maestro van a buscar van a dar el mensaje a los que están perdidos y quienes están perdidos la gente del mundo y dentro de la misma iglesia también dentro de la misma iglesia también entonces van a se despiertan escuchan el mensaje esto lo tiene que saber todo el mundo y van a buscar y su vida gira en torno de ello ¿por qué? porque el Espíritu Santo estaba ahí estaba ahí a lo mejor no totalmente pero estaba ahí había un había un y entonces eso las hace dar vida le genera le da vida le da un nuevo un nuevo matiz una nueva percepción de las cosas y mira se levantan y van a buscar aquello que se había perdido pero da la sensación que que hay una iglesia ¿no? que están todos dormidos y que el mensaje despierta bueno a esas cinco pero da la sensación que ya de antemano cuando tú estás dando ese mensaje ya está como como medio decidido todo o sea hay gente que reaccionará y gente que no pero como que ya está decidido es no sé la sensación que da es esa y que luego cuando vas a hablar a los demás pasa lo mismo cada vez el que está el que tiene el aceite despierta el que no sí ya de antemano hay y es que de antemano hay una preparación en sí lo que digo que es difícil ver a alguien que se niegue de entrada de la iglesia estoy hablando que se niegue al tema de los seis mil años de segunda venida de Cristo y luego acepte es muy difícil eso es complicadísimo eso en cambio los de fuera es mucho más fácil que lo cojan y lo acepten un poco el sí ya lo estamos viendo quienes más están aceptando este mensaje no son los mismos de adentro lamentablemente son los de afuera que lo escuchan y y su rostro totalmente se ilumina ya nos ha pasado en ocasiones que tú dices esto a gente que no que no tiene nada que ver con el mundo adventista y y se alegran y y se emocionan y para ir terminando un poco la parte del jueves nos habla de de los talentos que también ya estuvimos hablando en alguna escuela sabática se acerca de de esta parábola no me voy a extender solo si tienen algún comentario que la parábola que que contó Jesús de bueno dice aunque Jesús contó una parábola diferente a la anterior ambas hablan de estar listos para el regreso ambas tratan de estar preparados y los que no ambas muestran el destino de quienes por su propia negligencia espiritual enfrentaron la perdición eterna así como el aceite representa el espíritu santo para las diez vírgenes las monedas de oro representan los talentos que es la palabra que la palabra griega atalanta en el idioma original los talentos representan dones especiales del espíritu santo como también los naturales Cristo bueno en esta representado no en los tres que le da uno le da cinco al otro le da dos y el otro le da uno a los tres no y se va y los deja trabajando esos talentos como un mayordomo bueno ya lo explica aquí un mayordomo de esos talentos de esos que Dios nos ha confiado no porque sea nuestro no porque nosotros sino porque el espíritu santo lo ha puesto en nosotros son dones del espíritu santo ya sea dones especiales para trabajar y los mismos naturales ¿no? aquí vienen tantas cosas entonces todo eso Dios nos ha dado en proporción a lo que nosotros a lo que nosotros podemos asimilar ¿no? por eso a uno le da más a otro le da menos pero a todos tienen de una manera y se va y los y los siervos pues empiezan a trabajar cuando vuelve pues uno los otros han duplicado más que el otro mira dice sé que era señor severo tuve miedo y lo guardé no vaya a ser que lo hubiese perdido en el momento y miedo aquí estamos viendo bueno aparte de toda la explicación que hay que hay un miedo en el siervo inútil hay un miedo una cobardía de que se ve que puede hacerlo mal y va a perder eso y mira mejor aquí intacto así como me lo dio así intacto y no no sirve para para el reino de Dios en este caso un poco lo que le voy a sacar no sirve la gente cobarde no sirve la gente que no tiene esa valentía de que a pesar de las consecuencias se enfrente las cosas pues dicen los cobardes no heredarán el reino de los cielos ¿por qué? porque necesitamos para poder hacer la obra de Dios necesitamos valentía como decía Rafa necesitamos ser valientes no tener miedo a las consecuencias que si tenemos que morir pues vamos a morir si tenemos que perder todo pues lo vamos a perder todo pero todo sea ¿por qué? por la causa de Dios por eso una vez conoces el mensaje el del cuarto ángel íntegro en todas sus facetas aunque nunca es total porque se van añadiendo siempre factores nuevos si lo conoces debes decirlo debes proclamarlo no solo fuera sino dentro de la iglesia si estás en ella ¿y qué acontece? pues ya lo hemos vivido más de una ocasión personas que lo van conociendo lo van aceptando ven que es así pero cuando empiezan a decir algo se los comen con patatas dentro de la iglesia y los amenazan con expulsarlos desfraternizarlos y yo que sé cuántas cosas quitarles cargos y en consecuencia se amedrentan se echan para atrás se callan todo para seguir pudiendo estar sentado cada sábado en un banco en compañía de gente y matando sábados y matando los días de su vida y no dando el mensaje verdadero que hay que dar si en un lugar hay problemas porque das la verdad y nadie reacciona ¿qué haces allí? bueno pues en definitiva de estas cosas es lo que trataremos precisamente del 1 al 3 de junio en California el hermano dará muerte al hermano totalmente y bueno lo que decíamos la cobardía cuando tú no en tu vida eres un cobarde ¿qué pasará? pues que nunca lograrás salir adelante porque todo te dará miedo el miedo te hará que como el siervo inútil pues mira me lo dejo ahí y ya está como decía Víctor me quedo ahí en la iglesia sentadito y no digo nada porque no quiero tener problemas este es el siervo inútil el que teniendo el conocimiento el teniendo esas monedas de oro porque también ese don de la verdad el don espiritual de la verdad se queda ahí y no dice nada ¿por qué? por miedo a que lo vayan a sacar de la iglesia o por miedo a que pierda la amistad de hermanos que vaya hermanos que quiere tener si porque tú digas algo el otro ya te va a ver mal o algo así para eso mejor quédate solo entonces lamentablemente como siervos inútiles hay muchos hoy en día en iglesia que por miedo a lo que dirán se quedan y no hacen el trabajo que tienen que hacer tienen la verdad y no la dicen por eso es triste pero es así las ganas de decir la verdad deben de ganar a tus propios miedos a tus propias ganas de estar en confort si 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 pero hoy en día la gente prefiere estar en esa comodidad bueno como la iglesia adventista no ya no decimos nada del papa ni de la iglesia católica porque mira pues si estamos tranquilitos siervos inútiles inútiles totales cobardes la cobardía se ha apoderado totalmente de la iglesia a ver no sé si alguien tiene algún otro comentario cerca de esto bueno si esto el otro día hablando con una amiga muy católica ella yo pues siempre le saco cosas del papa me dice hombre es que eso de criticar no está bien y le digo yo no te estoy criticando yo estoy amonestando lo que él no hace bien como líder como líder cristiano digo a mí lo que él haga en su vida eso me da igual pero las decisiones que toma como líder cristiano de la iglesia católica te está afectando a ti digo y yo lo estoy amonestando porque te está afectando a ti y tú no lo haces digo ¿quién es el que quiere más a quien? tú que no lo amonestas o yo que lo estoy amonestando para que tú estés atenta de la jugada que está haciendo para colártela y se queda callada pero tampoco dice bueno siempre me saca el tema dice luego me cambia y me dice es que mira lo que ha hecho un pastor en Estados Unidos a ver que ha hecho dímelo dímelo y vamos a hablarlo si es que yo no los defiendo a ellos tampoco el que lo hace mal tiene que cambiar de cual que sea cura, pastor o lo que sea ¿no? pero si no está bien no se puede las decisiones que está tomando como líder espiritual está afectando a la iglesia así es así es y pero hay gente que que parece que le duela que el papa el papa es perfecto no el papa no es perfecto es una persona que que comete errores y graves en muchas ocasiones pero seguramente que a su alrededor también haya personas buenas y personas malas porque también me ha sorprendido hay personas católicas que también empiezan a escuchar cosas de la segunda venida esperemos que conozcan la verdad en profundidad que no se desvíen y se queden con que vendrá un mesías y se conformen con el falso pero hay gente incluso musulmanes yo conozco musulmanes que están pendientes del mensaje también hay en todo hay de todo por eso que que Dios sabe dónde tiene pueblo y quién será pueblo suyo y quién no o sea por eso hay que hay que seguir haciendo la voluntad de Dios y que sea lo que Dios quiera pero que todos vamos a tener nuestra oportunidad de elegir y esperemos que la mayoría elijan bien ya está no hay nada más así a la parte del viernes nos sigue comentando un poco acerca de esta parábola dice el hombre que recibió un solo talento hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su señor los que reciben la verdad o los que reciben los dones ¿qué hacen? pues esconden todo en el hoyo que tienen en la cabeza y ahí mira se va y está deambulando por ahí pero no lo sacan no me quedo calladito no digo nada no digo nada por miedo a que a tener problemas y es lo que pasa como dice a veces le dices a las personas bueno ya sean católicas o lo que sea cosas no no hay que no hay que decir nada pero ¿qué pasa? que si dicen algo ya tendrán problemas ya habrá persecución entonces la cobardía hace que mira mejor esto digo me busco excusas ¿de qué? son excusas excusas o no perder el estatus o no perder el estatus también 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 el que había recibido el don más pequeño dice fue el que lo dejó el que dejó su talento sin mejorar aquí se da una advertencia a todos los que sienten que la pequeñez de sus talentos los excusa para servir a Cristo si pudieran hacer algo grande cuán gozosamente lo emprenderían pero debido a que solo pueden servir en cosas pequeñas piensan que están justificando en no hacer nada en esto se equivoca dice el señor está probando el carácter por la manera que distribuye los dones el hombre que deja de aprovechar su talento demuestra que es un siervo infiel si hubiera recibido cinco talentos lo habría enterrado lo mismo como enterró el único que recibió el mal uso de un solo talento mostró que la despreciaba los dones del cielo a veces eso yo que voy a hacer si si yo soy que nada no tengo nada no sé ni no sé hacer nada bien por lo tanto yo mira me quedo tranquilito y no hago nada si si yo tuviese el talento de aquel o supiera yo que sé cantar o o lo que sea hombre haría mucha cosa si tuviera la oportunidad de irme no sé dónde sería si tuviera la cantidad de dinero sería pero si con lo que poco que tiene o con lo casi nada que tiene se queda así amedrentado que va a hacer con algo grande como dice ella Dios nos da conforme a lo que a lo que nosotros tenemos la capacidad entonces el que es fiel en lo poco pues en lo mucho lo será miraría tenés problema si había una anciana que recibió la visita del pastor y el pastor le dijo que bueno que todos tenemos algún don y usted pues aunque sea anciana también lo tiene y ya pensando en eso pues se dio cuenta que bueno que su don era orar orar por los demás y comenzó a orar por aquellas personas a las cuales quería alcanzar y las alcanzaba aquellas personas se convertían al evangelio es decir ella no podía salir porque estaba impedida pero orando por esas personas conseguía que se convirtieran el espíritu les trabajaba el corazón es que solo la oración cada quien tiene sus diferentes diferentes dones eso demuestra que un pequeño don por pequeño que sea puede tener gran poder puede hacer mucho puede hacer mucho así es el que es confiable en lo poco dice también lo es en lo mucho la importancia de que las cosas pequeñas es a menudo menospreciada a causa de su pequeñez pero ellas proveen una gran parte de la actual disciplina de la vida en realidad no hay nada que no sea esencial en la vida cristiana el edificio de nuestro carácter se verá lleno de riesgos si menospreciamos la importancia de las cosas pequeñas las cosas pequeñas son las que día con día van formando nuestros carácteres y como dice las pequeñas zorras creo que Elena Huayla que dice no me acuerdo si que habla de que las pequeñas algo pequeño no me acuerdo que es lo que va minando al fin y al cabo todo todo una una casa bueno toda una una iglesia o lo que sea esas pequeñas cosas esa pequeña gota de agua si es constante va perforando va perforando va perforando y al final se hace una entonces las pequeñas cosas en nuestra vida esas que a veces nos parece insignificante una pequeña colilla puede ser un gran incendio pues eso es lo que al final una palabra de mentira puede ocasionar muchas cosas hay un versículo que dice que el gran incendio empieza por una pequeña palabra exactamente exactamente entonces no descuidemos esas cosas pequeñas porque al final esas cosas pequeñas es las que nos formarán es las que formarán nuestro carácter por muy pequeño que sea algo pues va siendo si todos los días esas cosas pequeñas van sumando imagínate al final entonces usemos todo lo que Dios nos da la verdad no callarla ni vamos ni porque nos amenacen ¿por qué? porque la verdad tiene que estar ahí y ser tenemos que ser esa luz para el mundo el mundo tan perdido como va hoy en día que lo único lo único que necesita hoy en día el mundo es eso la luz de la verdad como un mundo tan perdido y y con tanta gente que está tan mal que la verdad es lo único que los puede salvar y traer esperanza vamos a a terminar con una oración antes de preguntabas antes de empezar la escuela sabática y que es la abominación desoladora va a repetirse Mateo 24 cuando dice cuando veáis Jerusalén rodeada por ejércitos etcétera o era solo del pasado eso a ver ahí está claro lo estamos viendo hoy en día y ahora más claro que nunca bueno al final pues se sentará quien en el tercer templo la abominación total no todo eso tiene que ver con la abominación desoladora vamos a orar vamos a orar Padre nuestro que está en el cielo Señor Santo Santo glorificado sea su bendito nombre gracias le damos Señor porque a pesar Señor de nuestras debilidades usted es maravilloso Señor y nos muestra esa luz que tanto necesitamos en nuestra vida es la luz de la verdad Señor gracias por todo este este conocimiento Señor que cada día nos da Señor y ayúdenos para que no solamente se quede en esto sino que podamos poner en práctica cada una de las cosas que aprendemos Señor y así que otras personas también puedan aprender Señor y entender la verdad guía a un pueblo Señor sabemos que usted tiene pueblo en todo este mundo puedan que ellos puedan ver Señor esa verdad y que puedan abrir sus corazones Señor para que usted pueda transformar su vida quédese con nosotros cada día Señor y ayúdenos para que nuestra mente pueda estar enfocada en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús contra nuestros pecados Amén